Hola, ¿cómo están amigos? Hoy les traigo esta receta de jabón saponificado de flores de hibisco. No te lo podés perder, está hermoso, así que ¡ay, qué rico perfume! ¡Vamos a la receta! Bueno, acá tengo un té de hibisco hecho con tres saquitos de esto y 300 ml de agua. Acá lo que voy a hacer es agregarle dos cucharadas de ácido cítrico, así, una, dos. Los disuelvo y voy a llevar a congelar este té, porque cuando le pongamos la soda trástica no quiero que pierda las propiedades, así que estando congelado va a ser más fácil que se conserven las propiedades del té. Yo lo estoy haciendo con té de hibisco, lo pueden hacer con té de manzanilla, de romero, con el que a ustedes les guste. Listo, ya se disolvió, lo voy a llevar al freezer, a congelar. Bueno, acá tenemos el té congelado, súper congelado. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir agregando la soda cáustica, 140 gramos. Vamos a echar de a poquito para ir derritiendo el té. Acuérdense siempre, guantes, barbijo y gafas. Bueno, yo sí o sí tengo que usar, porque si no, no veo. Así, despacito. Vamos a ir agregando. Lo que hace el hielo, el té congelado, es que no levante tanta temperatura también el agua. Se va a ir derritiendo despacito. La soda cáustica levanta temperatura, es isotérmica, así que va levantando temperatura y va derritiendo el té. Yo lo muevo para que no se cristalice. Al té lo pueden poner también en cubeteras para que se congele más rápido. Y después desmoldan y ponen en otro recipiente. Yo, porque la verdad que siempre hago en este frasquito la soda cáustica y ya lo tengo para eso. Acuérdense que el ambiente tiene que estar ventilado. Vieron que yo les muestro los ventanales que tengo acá, siempre en los vivos. Todo abierto. Y si no, prenden el extractor de la cocina. Porque acá, bueno, estamos usando también 140 gramos de soda cáustica. Una recomendación. Bueno, los que ya me siguen saben que hay que tener el vinagre cerca por si nos salpicamos los brazos. Y si no quieren que suceda eso, se ponen mangas largas, ropa con mangas largas. Yo la verdad que estoy tan canchera ya con esto, que lo único que hago es tener mucha precaución. Ahora voy a medir el litro de aceite. Puede ser un litro de aceite de girasol. ¿Sí? Las botellitas vienen de 900, así que lo que yo voy a hacer es que voy a completar el litro con aceite de oliva. Ahí está. Un litro. Voy a entibiar un poquito mi aceite en el microondas. Unos segunditos nomás. Para que se quede un poquito más equilibrada la temperatura con la soda cáustica. La soda cáustica no debe estar muy caliente porque como la preparamos con hielo, ya debe estar bastante bien. A ver. Sí, no está tan caliente. Vamos a dejar que se siga enfriando ahí y voy a calentar un poquito esto. Bueno. Ya está un poquito más fría la soda cáustica. Y el aceite tiene que estar más o menos a la misma temperatura, ¿sí? El aceite y la soda cáustica que ya está, no está tan caliente. Vamos a poner en un recipiente el aceite. Y acá vamos a ir agregando la soda cáustica de a poquito, despacio y con cuidado. Qué lindo que va a quedar esto. Hermoso. Voy a integrar un ratito con la espátula y después voy a llegar a la saponificación con la mini pimer. Ahí cuando ya empieza a espesar un poquito, le voy a agregar unas gotitas de aceite de rosa. Saben que soy fanática del aceite de rosa, rosa mosqueta. Y aparte, como ya estamos usando flor de hibisco, viene bien. Ahí va espesando. Este momento, en este momento, le tengo que agregar dos cucharaditas de maicena. Puede ser también talco de bebé, ¿sí? Esto le va a dar blancura, suavidad. Este es el momento de colocarle la esencia. La esencia va a hacer a lo mejor que saponifique más rápido, así que tengan cuidado. Es más o menos una cucharadita, lo que le quiero poner yo. Le pueden poner más, un poquito más si quieren, pero no mucho más. Y esencia de jabones, ¿sí? Jabones corporales. Ahí ya está saponificado. Podemos remover un ratito más o menos. Yo voy a remover con la espátula y quiero dividir la mezcla para hacer dos colores. Voy a remover un ratito más. Tiene un aroma riquísimo. En este momento ya no tienen que tener el barbijo ni nada, porque la soda cáustica ya se fue. Así que pueden sentir el aroma hermoso que hay. Está bien espesito. Lo pueden espesar un poco más para que se solidifique más rápido. Tengan a mano los moldes. Voy a pasar un poco a la jarra. Más o menos la mitad. Ahí. Y a este le voy a poner... No, a este no le voy a poner. Me voy a poner color después. Y voy a empezar a poner en mis moldes. Tengo estos que son como los jabones de hotel. Tengo este roto, me tengo que acordar. Y estos, así que voy a ir poniendo un poquito. Estos ya los tengo súper limpios y con alcohol, como tienen que estar los moldes. Dejé lugar para poner un poquito del de color. Va a salir cantidad de jabón. Por lo que estoy viendo. Qué lindo. Súper rendidor. Vamos a dejar ahí. Vamos a agregar otro poco más de la mezcla. Y a este le voy a poner color rosado. Siempre colorante de jabón. Sí. Colorante que sirvan para cosmética. Vamos a batir de nuevo para integrar el color. Y vamos a poner un poquito a cada molde. Este es súper fácil para principiantes. Después va a haber unos jabones mucho más complicados que vamos a ir enseñando. Pero estos son para principiantes. Vamos a usar uno de estos que compré nuevo. Esto no le espolvoreé alcohol. Vamos a pasarle alcohol. Para desinfectar. Secamos un poquito. Y seguimos la elaboración. Estamos a full. Qué lindo. Quiero hacer algunos rosados enteros. Dos. Y ya otros voy a hacer combinados. Súper nutritivos. Con té de hibisco. Qué buena receta. Qué buena receta. Con cosas que ya tenemos en nuestra casa. Porque soda cáustica tenemos de otras recetas. Té. Bueno, yo usé de hibisco. Pueden usar té de manzanilla. Té de jengibre. Té de canela. El que ustedes quieran. Ya les voy a mostrar que del té que hice. Yo guardé lo de adentro del saquito para adornar. Sí. Para adornar los jabones arriba. Y acordarme de qué son. Muy bien. No desperdiciamos nada. Me enteré hace muy poco. Que en México le dicen a esta espátula. Acá le llamamos lengua o espátula de silicona. Pero allá le dicen a Miserable. Claro, porque saca hasta lo último. Miren, saca todo el jabón. Está muy bueno. Bueno, ese molde, ese envase lo voy a dejar hasta mañana para lavarlo cuando ya sea jabón. Porque ahora es una mezcolanza. Bueno, vamos a la Miserable de nuevo. Me gustó, me gustó ese nombre. Creo que antes lo había escuchado, pero no me daba cuenta yo. Ahora sí me doy cuenta qué es. ¿Por qué le dicen a Miserable? Acá voy a completar. En este, en este que me quedó sin rellenar. Me ayudo con la espátula. Y le voy haciendo así para que no se hunda. Completo este. Le paso solamente en el medio a ver qué dibujo queda después. Cuando lo cortemos. Eso es sorpresa. Qué lindo. Qué lindo. La verdad que estoy contentísima con esta receta. Igual saben que ustedes pueden hacer sus propias recetas con la calculadora. La buscan en Google. No es necesario ponerle el nombre. Si no, ponen directamente calculadora de saponificación y les va a aparecer. Y ahí van poniendo qué aceites quieren usar. Y la calculadora le dice cuánta soda cáustica, cuánta agua, cuánta espuma va a tener. Qué poder de limpieza, todo. Pegan unos golpecitos como para que salga la espuma. Aunque me parece que esto no tienen. Y les voy a mostrar lo que les decía. Que yo me guardé acá. Lo de adentro del saquito, ¿sí? Los dos que usé, dos o tres usé para acá. No me acuerdo ya. Para el té que congelamos. Y este también le puse uno más que usé para hacer el shampoo. Y ahora voy a espolvorear. Para que se hunda un poquito. Qué lindo que van a quedar. Y dentro de un ratito, cuando esté un poquito más frío, ya le puedo hacer algún dibujito. Como le hacíamos antes a los jabones de lavar la ropa. ¿Se acuerdan que le hacíamos un dibujito con la cuchara? Acá. Bueno, después se lo voy a hacer cuando endurezca un ratito más, espero. Y ya va a estar listo. Salieron. De los chiquitos que ya voy a pesar cuando se sequen. Vamos a pesar cuántos gramos tiene cada uno. De aquellos salieron siete. Cuatro de los redonditos. Estos moldes los compré para hacer el shampoo sólido. Que ya les voy a enseñar. Y una macetita que no sé lo que pesará. Ya vamos a ver cuánto tiene. Bueno, voy a esperar un ratito. Para que endurezca esto y les muestro el dibujito. Después de todo lo otro voy a tener que taparlo con un cartón y despunto a John para que mantengan el calor. ¿Sí? Y lo guardo en el aparador. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Que con la cucharita podemos ir haciendo así. Una vez que está más durito. Miren. ¿Ven? Entonces después cuando lo cortamos le queda esa formita. Yo estoy tapando. A ver con la zurda. Vamos a probar con la zurda. ¿Ven? Entonces le va a quedar una formita bonita. Un poco de un lado. Otro poco del otro. Y ahí lo dejamos. Vamos a tapar todo esto con un cartón para que se vaya enfriando muy, muy despacito. ¿Sí? Y bueno. Nos vemos cuando esto endurezca. Que para ustedes va a ser así un segundito. Bueno, ahí terminamos de desmoldar. Es tan fresquito todavía. Creo que estuve muy apurada en desmoldar. Bueno, salieron bastante. Después en el vivo. Para los que están en vivo siempre. Vamos a pesar. Y vamos a saber qué cantidad de jabón sacamos. Y cuando estén bien sequitos también vamos a hacer la prueba de la espuma. Acuérdense que estos jabones saponificados tienen que estar en reposo unos 30 o 40 días para que la soda cáustica pierda su efecto. Pero va a bajar mucho más rápido el pH porque le pusimos ácido cítrico. Así que recuerden eso. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Yo estoy encantada. Me encantó. Está como los adornamos y todo. Me pareció fantástico. Así que los veo en el próximo video. No se lo pierdan.